¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de MTB Dirt, ya que muchos me han estado preguntando sobre el costo de armar una MTB Dirt. El día de hoy vamos a platicar un poco de mi experiencia con estas bicicletas. Y bueno amigos, hablaremos sobre cuánto sale a armar esta bicicleta, cuáles son las medidas recomendadas, qué tipo de rodado es y muchas cosas más, así que acompáñenme porque va a estar chido este vídeo. Chicos, ustedes saben que este tipo de vídeos sólo son posibles gracias a nuestros patrocinadores, por eso les quiero mostrar el nuevo Blackview BL5000, un teléfono gamer amigos, bastante cool, bastante chido, bastante chido para instalarle unos juegos, así que al final del vídeo, si les interesa este dispositivo, vamos a hacerle una pequeña reseña, vamos a instalarle unos juegos y lo vamos a probar amigos, así que acompáñenme a ver el unboxing. Bien amigos, es hora del unboxing, vamos a abrir esta cajita y vamos a ver qué hay adentro. Es un regalito de nuestros amigos de Blackview. Bien amigos, llegó el tiempo del unboxing, vamos a ver qué hay aquí adentro. Nada mal, nada mal, chéquense esto, Blackview BL5000, wow, bastante cool, eh, para ser un teléfono de uso rudo, se ve bastante compacto, ligero, bien, 5G, wow, qué buen diseño, eh. Increíble, color negro, es mi favorito. Bueno, nos vamos a ir a Lunatic Dirt Park, a una sesión divertida, para probar la MTB Dirt. Bien amigos, el día de hoy tocó sesh, aquí en Lunatic Bike Park, como pueden ver, está el sol, bien a gusto, los brincos están húmedos, listos para darle, así que, con todo. Estamos aquí con el buen Bambi, ¿cómo estás Bambi? Chido, chido. ¿Qué tal está el clima? Calorcito. A gusto, ¿no? Sí. Ha estado lloviendo mucho, banda, ha estado lloviendo demasiado, así que, un día soleadito, se agradece. Primera línea del día amigos, todavía hay muchas rampas por desbloquear aquí, que no he hecho. Una de ellas es, es, es este, este de aquí, no recuerdo cómo se llama, pero, no he llegado a este punto amigos. No me da pena, pero, creo que necesito trabajar más. Se me movió el piso, papi. Todo bien, todo bien. Bien amigos, el Bambi se está robando el show, vamos a ponerle la cámara. 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 Ya lo logre amigos, pero no fue como esperaba Ahora como chingados me voy a bajar de aquí Estuvo bueno ese amigos, la verdad es lo más lejos que he llegado Nada mal Pero estoy cansado Perfect Básicamente esta bicicleta Se puede adaptar muy bien al estilo de una BMX Porque gracias a este corte tan pequeño Podemos hacer trucos como tail whips, bar spin y un montón de combinaciones más Que obviamente no se podrían en una montaña enduro o una montaña de trail amigos El rodado, muchos me han preguntado que tipo de rodado es Utilizo unas llantas 2.20 marca V-Tire Y son rodado 26 amigos, las dos les recomiendo que utilicen rodado 26 para una Dirt Mínimo 24, máximo 27 amigos, pero lo ideal es una 26 como esta Son masas 32 Bosch de valero sellado Bastante ligeras amigos y bastante resistentes Los frenos que utilizo yo son unos frenos hidráulicos marca Tektro Son de los más económicos pero son bastante buenos Y con respecto a porque está enroscado justo aquí Bueno esto es para hacer bar spin amigos Para que el cable no esté por acá volando Y también para que el cable no se vaya a golpear tan fácilmente Y se derrame el líquido hidráulico La finalidad amigos de utilizar el freno como lo estoy utilizando yo Es poder hacer esto Ya sea bar spin o tail whip o lo que quieras hacer Y bueno de esta manera preservar y alargar la vida de tu cable Ya que en alguna caída quizás lo puedas pisar y lo puedas reventar Y el servicio suele ser algo costoso amigos Encontrar la línea del cable y hacer el sangrado de aceite nuevo Pues es un servicio que les puede costar una lana Así que se lo pueden ahorrar con este pequeño hack ¿Qué hay respecto a la potencia? ¿Por qué la potencia es más corta que una bici normal? Pues básicamente amigos la potencia es más corta Para que ustedes puedan hacer bunny hops más altos Para que tengan más control Y el manubrio de esta parte es 31.8 Es un poco más gordito que el promedio Digamos que está en el término medio este manubrio amigos Básicamente este acabado hace que tu manubrio tenga un mejor agarre A la hora de levantarlo Si está muy recto no se los recomiendo Ya que les va a costar un poco más de trabajo Les recomiendo este acabado amigos Está bastante cómodo Bueno otra de las preguntas que me hacen demasiado Es sobre las combinaciones de piezas de BMX Que puedo utilizar una Dirt Puedo utilizar potencia de BMX Con un manubrio más delgadito Dependiendo el cuadro que utilices Este es cónico y trae unas tazas cónicas Pero también puedes utilizar el headset de una BMX En algunos cuadros Este es un pivotal de BMX Como pueden ver Adaptado a este cuadro Que bueno básicamente es de la marca Marine Es un tubo pivotal Marine Que es un poquito más grueso Y crankset es de la marca Marine También amigos Con un plato de 32 Y un piñón de 12 picos Básicamente son 175 de largo Lo mismo que una BMX Bien amigos Ustedes pueden cambiar este bottom brake Por un centro euro de BMX Y meterle pues unas palancas de BMX Con un avance de BMX Realmente pues es una sola velocidad Así que no hace falta usar monoplato Atrás tiene un cassette amigos Que es un cassette de 135 milímetros De mountain bike Diseñado para este tipo de bicicletas Es de la marca Marine Está diseñado con el single speed Pero tú puedes utilizar Cualquier cassette de 135 milímetros de MTB Para estas bicicletas Y hacer tú la adaptación del single speed Lo puedes hacer casero O también abajo te vamos a dejar un link Hacia un video Para que entiendas Cómo funciona esta velocidad Bien Los acabados de las patitas De este tipo de cuadros de Dirt Son como el de una BMX amigos Esto es para que no sea necesario Que utilices un tensor de cadena Ya que cuando las patitas son verticales Pues si tienes que utilizar Un tensor de cadena Que va por acá Agregar más cadena Lo que significa obviamente más peso Y bueno de esta manera Es más práctico Volvemos a la parte delantera Y muchos me han preguntado Qué hay sobre la suspensión De una MTB Dirt Qué tipo de suspensión Debo utilizar Yo estoy utilizando actualmente Una X-Fusion amigos Viene con eje pasante Como pueden ver Eje de bloqueo Y bueno básicamente amigos La tijera o la suspensión de aire Es la mejor opción para ustedes Si quieren iniciar de manera correcta En el MTB Dirt Ya que en muchas rampas Ustedes necesitan traer Pues una buena presión de aire En la suspensión Porque las curvas Suelen comerse Todo el recorrido De la suspensión En este caso Pues solo tenemos Un recorrido de 100 milímetros No es mucho Pero en una curva En un Dirt Jump En un Skate Park Se puede tragar Casi todo el recorrido Amigos Así que es importante Traer una buena cantidad de aire Les recomiendo Que vayan a una de sus tiendas De confianza Para que en base Al peso corporal De ustedes Les puedan meter Una buena presión de aire Por lo general Les recomiendo Que le pongan Un poquito más De lo que recomienda De lo que recomienda La marca Pero esto ya es Obviamente bajo Pues bajo su propia Responsabilidad amigos Ya que si hacen mal uso De la suspensión También pueden perder La garantía de esta Y bueno La pregunta del millón ¿Cuánto sale armar Una bicicleta como esta? El costo de mi bicicleta amigos En promedio Es de mil dólares Estadounidenses Que vendrían siendo Unos veinte mil pesos Mexicanos Aproximadamente Eso dependerá mucho Obviamente De las piezas Que le metas a tu bicicleta Las mías No son tope de gama Son gama media Este tipo de bicicletas Puede costar entre Dos mil Tres mil Otro mil dólares Dependiendo la cantidad De Dependiendo el tipo de piezas Que le vayas a instalar Pero Con mil dólares Te puedes armar Algo muy decente Algo como esto Algo para Iniciar Y algo que te aguante Todos los brincos En lo personal Esta bici me ha aguantado Demasiado amigos Como les dije al inicio Este video fue patrocinado Por el Blackview BL5000 Un teléfono 5G Ideal para el gaming Amigos Así que Lo estuve probando Un rato Con este juego Está bastante badass Y pues Los gráficos Han estado muy bien Cargan rápido La verdad es que No he tenido problemas He estado jugando Chido Todo bien Y bueno pues Este teléfono Cuenta con una capacidad De 8 GB De RAM Con tres colores En naranja Verde Y negro Que es lo que estoy Utilizando yo Tenemos un chip MediaTek Dimensity 700 Que bueno pues Ya saben que es una bestia Para los gráficos Cuenta con Una protección De Gorilla Glass Amigos Para recibir los impactos En la pantalla De forma Más ruda También tiene Un enfriador líquido Amigos Que pues Esto les va a garantizar Más horas de juego Sin que se caliente El dispositivo Y bueno amigos Como pueden ver El cable cargador Está diseñado Para no interrumpir Tu partida de juego Así que Puedes estar conectado A la corriente eléctrica Además que la batería Pues tiene una duración Bastante buena Y bueno amigos Este teléfono Cuenta con un certificado IP69 Resistente al agua Básicamente Puedes jugar Como les dije En el agua No lo digo simbólicamente Justamente ahorita Vamos a jugar en el agua Vamos a hacer la prueba amigos En la regadera Vamos a utilizar Nuestro dispositivo Yes Jajajaja Uh Básicamente Este teléfono Está diseñado 100% Para el gaming Ya que pues Un montón de cosas Que te pueden distraer Como los pop ups Y un montón de publicidad Y todas esas cosas Ese teléfono Las bloquea Automáticamente Y bueno amigos Este dispositivo Cuenta con tres cámaras Una de ellas Es de 12 megapíxeles Sony La cual está bastante buena No quieres perder No quieres perder La concentración En el juego También te puede bloquear Los pop ups Que son básicamente Son básicamente Los anuncios Que te aparecen Cuando estás jugando Que pueden ser Pues publicidad Y todo eso Bueno Este dispositivo Pues los Los suprime Entonces esa parte Está chida Es un poquito Difícil Jugar Y hacer una reseña Al mismo tiempo Amigos Oh no Jajaja Auxilio Jajaja Creo que perdí Vamos No Todavía sigo en el juego Todavía Vamos A volar cabezas Wow Rápido Rápido Amigos Se puede sentir La vibra El audio Oh no 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 El audio De este dispositivo Amigos Está perfecto Para jugar Es envolvente El grip Del teléfono También está chido Te da un agarre Bastante pro Que les puedo decir Amigos Está bastante Intensa Esta partida Jajaja Oh no Oh no 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 Vamos Oh perdí amigos Y bueno banda Para más detalles De este dispositivo Abajo les vamos a dejar Enlace Para que lo puedan comprar Tienen envíos A todo el mundo Está desbloqueado Para todos los países Puede utilizar Dual SIM Es decir Dos tarjetas Para dos compañías Si así lo desean Y un montón De cosas más Que bueno Obviamente Ustedes van a ver Aquí en el sitio web Oficial De Blackview Se los voy a dejar Abajo Y bueno Compran este dispositivo Amigos Si les gusta el gaming Y quieren un dispositivo Bueno Bonito y barato Resistente A la lluvia Al agua A la tierra A todo Este dispositivo Es para ustedes Así que A darle Espero haber despejado Sus dudas Con este video No olviden comentar Abajo Dejar sus likes Si quieren que invitemos Otra vez A Iván Bautista A uno de nuestros videos Ya saben que la rompen El MTB Dirt Es un chingonazo Y si quieren que lo invitemos Comenten abajo Síganlo en Instagram También Nos vemos pronto Yo soy Sergio Esto es Boom Riders